Tu vida al alcance de mis dedos La más peticita, digamos La más chiquita Y está Fer a la izquierda Y Gaby a la derecha Y mi madre, una diosa Tu madre está siempre igual Es una genia diosa Siempre igual Le cortamos la cabeza Compañera Pero está siempre igual tu madre No, mi pose es tremenda Mirá, a ver, mirá Venía acá al piso Si pones bochín Mirá, ahí le vas a tirar un zoom Acá en el piso Esa era vos que tenías que dar Más o menos Ay, me encanta verme de chica Me, 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 como que me ¿Vos sabés que no te reconocí? Has cambiado mucho Te ha cambiado Sí Bueno, eres muy chica a lo mejor ¿Qué habrías tenido? ¿Siete, ocho años? Sí Más o menos Más o menos Siete, ocho años Sí Y hacíamos zapateo americano Ya venía el tema artístico Hacíamos baile de zapateo americano A las tres Mis hermanas las ponían adelante Con los trajes que hacía mi mamá Y yo era la más chiquita Al medio Y las copiaba Y todo el mundo ¡Qué divina! Porque claro, era la más chiquitita Era como la malcriada Siempre fui la más malcriada La más chiquita De las tres Claro, sí Es típico ¿Cuántos años te lleva tu hermana a vos? Y las chicas me llevan Tres, cuatro años Ah, bien Tres años Estabas ahí en los planes de la familia ¿Verdad que llegaste en un rebote? No, no Creo que fui buscada No importa eso Esto, esto, esto Y ya llego casi al final Felicidad Felicidad Perdón Felicidad absoluta Bueno, explotado de gente Luxor Mi cumpleaños en el escenario Con mi gran amigo de la vida Alberto Plaza Ay, sí ¿Por qué lo querés tanto, Alberto Plaza? Hicimos el Luxor Eso fue maravilloso Pero Alberto Plaza te moviliza Es que Alberto es como que Tenemos una conexión De hermandad Bueno, se podría nombrar Distintos tipos de relaciones Como hermanos, amigos Si digo padre e hija Me va a matar Pero es como un padre artístico Si querés llamarle Exactamente, un amigo de esos que vos Tu consejero Que siempre tiene la palabra justa Y nunca se equivoca Y te dice El camino es este Él te apoyó el día que vos le dijiste Mirá, Alberto, me voy Quiero hacer mi carrera personal Él me dijo No veo las horas de que De que vueles por vos misma Entonces cuando se enteró de eso Yo estaba en el bailando Se entera que entro al bailando Le cuento, le resumo todo Yo iba a ir al festejo en Colombia Como corista Cuando le digo Mirá, Alberto Esto me sobrepasó O sea Es como que en Argentina Fue una revolución Y a los dos días me llama Y me dice Listo, prepárate Ahí te mando las canciones Porque no venís de corista Venís como invitada Y en ese escenario Estaban invitados Noel Chagris Alex Sintek Son artistas latinos De mucho renombre Allá Rosana Lena Este Digo ¿Cómo invitada? Sí Vas a ser uno de los artistas Invitados del show En un estadio Ahí como 10 mil personas había Fue maravilloso Entonces ahí me dijo Listo, volá Tranquila Yo consigo otra corista Pero vos dale Con tu carrera Coqui, solo para cerrar Hablando de tu carrera ¿Te vas a Europa ahora? Estamos ahí Con posibilidades de ir a Europa Y Estados Unidos Que me voy ahora La semana que viene Ahí es más complicado Por el tema de la visa de trabajo A Estados Unidos Vas todo el tiempo Te veo Sí, me encanta Vas más vos A Estados Unidos A Miami Que yo a mi pueblo A visitar a mi familia No, pero Se dio justo Porque estuve con unas conducciones Para Chile ¿Pero qué estás haciendo En Estados Unidos? Y ahí Conectándome Con productores Que ahora justo Tuvo un problema de salud Pero Por ejemplo ¿Pero has hecho show ya en Miami? Sí La comunidad chilena Me ha contratado Con el mejor conductor Que hay en Chile Para conducir y cantar Se han quedado fascinados Este año parece que repetimos Entonces ¿Y a Europa tenés ganas de ir también? Sí España sobre todo Este Como que alguien O yo de mí Me han visto en redes Y a les ha gustado Sobre todo Eso quería contarte El tema del cuarteto Que ahora estoy trabajando En un especial homenaje Al cuarteto Dedicarme de lleno a eso Todos los grandes recuerdos De Sebastián De La Barra De La Mona De Rodrigo Y es lo que realmente Nos pide el público Coki por favor Canta cuarteto ¿Pero estás preparando eso Para llevarlo al mundo? A ver Yo donde voy Canto cuarteto En Miami Es tipo haciendo trencito Todos bailando Yo enseñándoles con la manito Es un fenómeno No existe esa música allá Porque es un cuarteto Que no es merengue Es el cuarteto antiguo Sí, más tradicional Digamos El más tradicional Tipo bailanta Y la verdad Y la verdad que Eligiendo ahí las canciones Porque es lo que la gente Quiere escuchar ¿Y vos te sentís cómoda? ¿La conoces de género? Me siento feliz Dice mi hermana Que yo estoy en el escenario Y cuando empiezo A cantar cuarteto Me transformo Es una cosa que Me ve la cara de felicidad Y se nota Y la gente también Porque se arma el baile Casamientos Cumpleaños Es una cosa que No se puede creer Siempre en el medio Un temita romántico Como para algún soltero Que llamo Hacemos un juego Unos boleritos Pero el cuarteto Es como Y al ser la única Digamos cordobesa A ver como En Argentina Me conocen En todo el país Está bueno como Traer a la actualidad Todas estas canciones viejas Que nunca fueron cantadas Por una mujer Incluso Así que Me encanta Me encanta Bueno, felicitaciones por eso Y éxitos Y va a tu disposición Para antes de que te me vayas Quiero abrir el Instagram Como siempre Y ahí me pone la foto No, no pongo nada Quiero que nos saquemos Una foto antes de que te vayas Mirá, vos busquete ahí Ah, para mi Instagram Sí, ahí te voy a robar Y vos después la robás En tu Instagram Dale Perfecto Genial ¿Cómo es tu...? Eh, ¿cómo es tu...? Arroba Coqui Ramírez Pará, pará, pará Pará Qué linda foto Coqui Ahí está Coqui con esta Ahí, la primera Coqui Ramírez Bueno, ¿cuál es tu color favorito? Mi ¿Color favorito? El rosa pastel Si corres toda esa tira Ahí es el segundo ¿Este? Ese me encanta ¿Ese o ese? ¿Cuál preferís ese? Me encanta El rosa pastel ¿Cómo es rosa pastel? No es que había escuchado ¿Cuál es tu color favorito? El rosa pastel Ahí está Coqui Ramírez Igual no hace falta que lo ponga Pero lo pongo Ahí le voy a poner un filtro Estamos hermosos Repitamos Con más preguntas Cuando quieras Cuando quieras Lo que pasa es que no sos fácil Ramírez No sos fácil No, sí Estamos meses invitándote Meses Éxitos Gracias por respetarme siempre Y bueno A seguir laburando a full Coqui Ramírez Señores con nosotros Sean felices Rianza Viva la vida Con alegría Que no cuesta absolutamente nada Y será Hasta la próxima Chau Chau Coqui Tu vida Alcanz